Buenos días estudiantes, familia personal. Hoy es martes 15 de febrero del 2022. Estudiantes, hoy es un día A, así que asistirán a las clases para el día A. El Club de Talbot se vuelve morado tendrá su reunión mañana de dos y media a tres y media de la tarde en el Salón del Maestro Newberry. La próxima reunión del Gobierno Estudiantil será el lunes 21 de febrero a las dos y media en el Salón A111. Por favor, traigan sus formularios de permiso para el Laboratorio de Liderazgo. Si necesitan información adicional, consulte con la Maestra Missy en el Salón A111. Felicitaciones a los 193 candidatos para la Sociedad de Honor Nacional de séptimo y octavo grado. Los estudiantes elegibles recibieron un correo electrónico por parte de la señora Matthews y se agregaron a la página de candidatos en Frog. Revisen los detalles y comiencen a trabajar temprano en sus materiales de selección si desean unirse al club. La fecha para que todo el material sea entregado es el miércoles 23 de febrero a las tres de la tarde, sin excepciones. Si están interesados para jugar lacrosse, el 17 de febrero tendrán su reunión de interés a las 2.45 de la tarde en el campo atrás de la escuela. Para más información, por favor debe ver la página de anuncios. La Feria del Libro ya llegó a la escuela. Estará aquí hasta el 18 de febrero. Estará abierto de 8 de la mañana a 2.15 de la tarde todos esos días. Y eso es todo por hoy. Recuerda que hoy es un buen día para tener un buen día. Nos estaremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!